Yasemin Ozilhan es el nombre detrás de la separación de Kerem Bursin y Han de Ercel. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar, antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen, espero sus comentarios. El mundo de las revistas se vio sacudido por grandes especulaciones. Por primera vez en mi vida, me encantó la entrevista que Kerem Bursin concedió a una revista hace mucho tiempo. La afirmación de que ahora está casada y tiene dos hijos salió a la luz, se reveló que esta persona es Yasemin Ozilhan y los fanáticos están en shock. Los actores Kerem Bursin y Yasemin Ozilhan, que se encuentran entre los nombres más conocidos de Turquía, dejan su huella en la agenda de la revista con su cálida amistad que se mantiene desde hace muchos años. Este dúo, que llama la atención tanto en su carrera como en su vida privada, también se menciona a menudo por su cercanía mutua. Kerem Bursin es conocido no solo por su carrera como actor, sino también por su cercanía a la familia Ozilhan. Los frecuentes encuentros del actor con la familia Ozilhan, formada por nombres influyentes del mundo empresarial, demuestran que tienen una relación sincera. Sin embargo, los detalles de cuán profunda y especial es esta relación generalmente se mantienen alejados de las cámaras de las revistas. Se dice que la base de la amistad entre Kerem Bursin y Yasemin Ozilhan es la sinceridad y la confianza. El apoyo mutuo del dúo a menudo se refleja. El hecho de que aparezcan juntos en las redes sociales y en diversos eventos, pero prefieran proteger los detalles de su vida privada, impide comprender plenamente cuán profunda es esta amistad. Kerem Bursin y Yasemin Ozilhan generalmente prefieren no compartir detalles sobre su vida privada. Esto demuestra que la pareja prefiere compartir su sinceridad y momentos especiales solo con su propio círculo. Aunque los ojos curiosos del mundo de las revistas intentan explorar más a fondo esta amistad especial, el dúo logra crear un velo especial de secreto sobre este tema. La amistad de Kerem Bursin y Yasemin Ozilhan sigue ocupando la agenda de la revista. La sincera amistad de Kerem Bursin y Yasemin Ozilhan, que llaman la atención por sus exitosas carreras y su vida privada, sigue siendo motivo de curiosidad en el mundo de las revistas. Estalló un gran escándalo que sacudió al mundo de las revistas. Una entrevista concedida por el famoso actor Kerem Bursin hace años ha resurgido y ha conmocionado a sus fans. En la entrevista se afirmó que Bursin declaró por primera vez en su vida que la persona que amaba mucho era Yasemin Ozilhan. Cuando esta afirmación se combinó con el hecho de que Yasemin Ozilhan estaba casado y tenía dos hijos, comenzó una gran especulación en el mundo de las revistas. Si bien aún no hay una declaración oficial de Kerem Bursin y Yasemin Ozilhan, las redes sociales y la prensa sensacionalista continúan discutiendo esta afirmación. Los rumores sobre las experiencias pasadas de la pareja comenzaron a difundirse rápidamente. Mientras que algunas personas se sorprenden con esta afirmación, otras creen que este amor puede ser real. Parece que este escándalo se seguirá hablando y comentando en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Dado que aún no hay una declaración oficial de Kerem Bursin ni de Yasemin Ozilhan, los fanáticos y seguidores esperan ansiosamente los acontecimientos. El mundo de las revistas habla con curiosidad sobre el verdadero motivo del fin de la relación entre los famosos actores Kerem Bursin y Hande Ersel. Supuestamente detrás de esta separación estaría la influencia de la empresaria Yasemin Ozilhan, afirmación que se hizo de manera misteriosa y que causó gran repercusión en la prensa sensacionalista. Se dice que la relación de Kerem Bursin con Yasemin Ozilhan le hizo poner fin a su relación con Hande Ersel. Se afirma que la relación sentimental entre ambos terminó con la intervención de Ozilhan, quien era influyente en el mundo empresarial. Sin embargo, estas afirmaciones aún no han sido confirmadas por un comunicado oficial. Dado que no hay ninguna declaración oficial de Kerem Bursin, Hande Ersel y Yasemin Ozilhan, las especulaciones sobre esta cuestión continúan extendiéndose rápidamente. El mundo de las revistas espera ansiosamente los misteriosos detalles sobre la relación de este trío. A pesar de las especulaciones que se extienden rápidamente en el mundo de las revistas, hay nuevos acontecimientos sobre la amistad entre Yasemin Ozilhan y Kerem Bursin. La respuesta del dúo a estas acusaciones sorprende a todos. Yasemin Ozilhan y Kerem Bursin hicieron una declaración conjunta a la prensa, afirmando que su amistad nunca ha ido en direcciones diferentes y que tales acusaciones son completamente infundadas. Mientras Bursin enfatizó que Ozilhan era solo un colega y amigo, Ozilhan también afirmó que respetaba la vida privada de Bursin y que no provocaría tales especulaciones de ninguna manera. Esta declaración creó una gran sensación en el mundo de las revistas y fue recibida con gran alivio por los fanáticos que pensaban que las acusaciones no eran ciertas. Sin embargo, algunas personas todavía siguen con curiosidad los hechos que subiesen a esta amistad. Con las sinceras declaraciones de Yasemin Ozilhan y Kerem Bursin, sigue siendo motivo de curiosidad si las especulaciones sobre este tema terminarán o no, lo hace. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.